Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Geografía, yo soy Diana Ramírez y el día de hoy ustedes van a acompañar a una pequeña, grande, mediana aventura que hicimos entre Adri y yo. Bueno, él vive en Cataluña, vino a visitar a México, es España y pues nada, le enseñé muchos, 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 muchos lugares, muchos sitios de México que no cualquier extranjero vendría, que no son tan famosos pero que valen la pena venir a conocer acá a México. Estamos en el Centro Ceremonial Otomí pero a lo largo de este video pues ustedes se van a encontrar con muchos escenarios de México y pues bueno, vamos a empezar. Para llegar al Centro Ceremonial Otomí se puede llegar en transporte público o en coche si vas en transporte público pues afuera del Metro Cuatro Caminos sale un camión que dice Te Moya, ese te lleva al centro y de ahí tienes que tomar un taxi y si vas en coche como nosotros pues tomas la carretera Naucal-Pantoluca te sales en San Mateo y de ahí están las señalizaciones para llegar al Centro Ceremonial Otomí 63 escaleras Ok Bueno, vamos a regresar aquí a tomar fotos, ¿eh? Sí Vamos al baño, ok Con la emoción se me había olvidado que íbamos a hacer chique Pero aquí vamos al baño Es que tengo algo que contarles que me acabo de acordar que todo este tiempo me había dicho a Adri porque me estaba burlando de él Ya perdí un poco el chiste porque ya lo repetí demasiado que ya no me da risa Pero íbamos a ir al mercado de Tepito, o sea, al tanguis de Tepito Y todo este tiempo Adri decía Tanguis de Pito Y nunca lo desmentí Alrededor de la plaza principal se encuentran 365 escalones representando los 365 días del año Se me tiría Para entrar en contexto, los Otomíes son un pueblo indígena de México que habitaba en el centro desde hace más de 2.500 años Actualmente la población Otomí tiene más de 670.000 personas Los 12 conos simbolizan cada uno un caracol que es el símbolo del agua representa la música y el sonido así como también los 12 meses del año Al centro podemos ver la energía del sol que está esculpida en una roca roja Y en el suelo se observa un diseño de tres llamas representando las fuerzas del espíritu, el cuerpo y la voluntad Estamos en el mercado de artesanías Y vinimos a comer Y Adarín se va a comer una quesadilla de quesito Próbala ¿Para qué me digas? Frida Kahlo Frida Kahlo Frida Kahlo ¿Visitó Oaxaca? Bueno, ya probé el queso Oaxaca Le encanta el queso Oaxaca Así que está Adarín comiéndose exactamente ¿Delicia? Esto es muy diferente La comida del pueblo, gente del pueblo, es muy diferente ¿Verdad? Es muy rico Muy rico el quesito Oaxaca Se pidió unos saquitos de bistec Una gordita, el chicharrón Una quesadilla de queso con pollo y así Menos, feliz comiendo, feliz comiendo Y bueno, este es el papalo ¿Cómo no? Comes un este Hices una morida a tu taco y comes esto A mí no me gusta Igual lo puedes probar ¿Qué sabe que da esto? ¿Qué haces? No, no pica, no pica Tranquilo Es un sabor diferente, solo que no me gusta combinarlo A mí, a mí no ¿Ustedes cómo se comen esto? Con un taco ¿Verdad? Una morida al taco y... Mojita Mojita y ya Vale, miren lo que me trajeron Unos saquitos de bistec Pequeñitos, nomás para... Así que... Este cómo se llama Madrid, ¿te acuerdan? Guacamole El recipiente ¡Hostia! ¡Montagete! Ya le ayudó porque... Pero estoy medio sueldo para estar en la altura No me importa lo que ha dicho Sí, sí, sí Se llama mancajete Oiga, ¿cómo se llama en la piedrita? Con la que... En otomín le dicen domada Domada En otomín Vale, muchas gracias Bueno chicos, pues esto ha sido todo Y pues como ven La carretera se puso un poco peligrosa Estaba llena de neblina Así que tomen sus precauciones Cuando regresen a sus casas Y si les gustó el video Regálenme un like Dejen un comentario Suscríbanse al canal Y nos vemos para la próxima Bye Bye